¡Qué buen tiempo hace! ¡Maravilloso! ¡Bienvenido de nuevo a Calles con Vida! Bueno, me quito las gafas, es que ya el solecito va apretando. Nos hemos venido de nuevo al distrito número 6. Recuerden, Marbella está dividida en 9 distritos y este programa Calles con Vida cada semana visita uno de ellos. Hoy nos toca el número 6 y nos hemos venido a la avenida Mayorazgo. Bueno, es conocida porque saben que está muy cerquita del juzgado, hay un colegio, una zona estupenda. Eso sí, de mucho paso, mucho tráfico, pero también hay negocios. Negocios muy interesantes, algunos que llevan relativamente poco tiempo, como en todas las calles, que van saliendo negocios nuevos y eso es maravilloso. Y luego, algunos que llevan toda la vida. Nuestra primera parada la vamos a hacer en una autoescuela, seguro que la conocen por su nombre, Autoescuela El Pilar. 33 años ya, la mayoría de hace muchísimo tiempo. Vamos a conocer a su propietario porque además tienen una oferta estupenda, matrícula teórica y material, 0 euros. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos! Juan Antonio. ¡Hombre, Cristina! ¿Cómo estás? Buenos días, bueno. ¡Qué guapa estás, como siempre! Igualmente, hoy es soleado, vaya día soleado, ¿eh? Un día estupendo. Ayer estaba la cosa un poquito más fría, pero hoy tenemos maravilla estupenda. ¡Fantástico! Autoescuela El Pilar. Efectivamente. 33 años. 33 años. ¿Y tú al frente desde el principio? Yo la abrí y yo pienso cerrarla. Entonces está muy bien, que tienes dos autoescuelas. Tenemos dos autoescuelas. Una aquí la avenida El Mayorazgo y la otra... En la carretera Cogén. Carretera Cogén. Bajando la carretera Cogén hacia abajo, y allí tenemos la otra. Para Antonio, ¿tú de dónde eres? Yo nací en Coim, pero me vine con tres años. Con tres añitos. Así que llevo toda la vida en Marbella. Ya llevas aquí de toda la vida. Yo cuando me pregunto a dónde eres, ya digo de Marbella. Claro, bueno, aunque hoy en Coim, eso fue lo precioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, te pillamos cerca también, ¿no? Oye, Juan Antonio, 33 años, ¿cuántos carnets habréis dado? No me digas que no se ha echado la cuenta, chiquillo. Pues la verdad que no. Yo creo que 15, 20, es que es muy complicado. Muchísimo, claro, pero es que en 33 años... Ya nosotros, cuando yo abrí aquí, en Marbella no había cuatro autoscuelas. A mí me han dicho que aquí, media Marbella, se saca el carnet de la Autoscuela del Pilar. La verdad que el tráfico hizo una estadística y tenemos 50% de los alumnos de Marbella vienen a la Autoscuela del Pilar. Eso significa que es muchísimo. Por cierto, ¿has cambiado mucho los exámenes de hace 30 años? Muy complicado, porque antes en 10 minutos solucionábamos la papeleta, tráfico era rápido, y ahora estamos haciendo un exámen muy complicado. La teórica, la verdad que con los ordenadores... Ay, enséñanoslo, vamos a entrar en la sala, que a mí me gusta, vamos a... pasa, pasa. Todo va ya informatizado con los ordenadores, entonces ha evolucionado mucho. Y aquí se gasta poco boli, ¿eh? No, nada, nada. Y antiguamente, yo me acuerdo, cuando yo me saqué el carnet, que empezaban ya estos de los ordenadores, pero eran los exámenes que te daban... Claro, lo único que ocurre es que en Marbella, ya que a ver si todavía estamos haciendo los exámenes en papel, porque la dirección de tráfico, si te examinas en Málaga, lo hace por ordenador, pero en Marbella todavía no lo estamos haciendo. Bueno, a ver si no... Estamos intentando... Hace falta un aula con 100 ordenadores. Claro. Con la crisis, con lo que hay, la cosa está un poco... Pero al final será ese. Hombre, imagino yo, ¿no? Poco a poco es la evolución. Juan Antonio, en estos 33 años, como decía, ha cambiado mucho los exámenes, pero ¿y los coches? ¿Y los coches? ¿Cuál fue tu primer coche? Mi primer coche fue un Opel Corsa, el primer Opel Corsa que salió cuando se fabricó... ¿Te acuerdas de la matrícula? No. Málaga... Lo que me acuerdo es que en esa misma época salió la casa Opel de Marbella. Entonces le compramos los dos primeros coches que llegaron a Marbella, lo compramos nosotros en la Opel de Marbella y le hicimos una propaganda, en fin, que... Opel Corsa. Bueno, un Opel Corsa ya te ha aderesonado, una flota estupenda, unos coches magníficos. Sí, sí, hemos tenido hasta 7, 8 trabajadores. Ahora la cosa está... Nos estamos manteniendo prácticamente porque vienen los hijos de los padres que se han sacado el carnet. Claro, bueno, aquí tenemos una compañera, Soraya, que se ha sacado el carnet. Que no la ven ustedes, pero también es muy guapa. Y es muy buena conductora. Es muy buena conductora. A ver, vamos a ver carne con nosotros, la dos buena. Claro que sí. Oye, Juan Antonio, ¿cuál es lo que siempre tropezamos los que estamos, que nos queremos sacar el carnet? ¿Qué es lo que peor llevamos, lo que peor hacemos? Las rotondas. Los buenos de las rotondas no quiero ni hablar porque la rotonda en Marbella es... Yo tengo un problema con la rotonda. Es que no nos enteramos todavía. ¿Quién tiene preferencia en la rotonda? Yo se lo voy a decir, tú que eres profesor, me lo va a decir. Sí, quien tenga la rotonda ganada. Es decir, el que esté ya en la rotonda es que ya está dentro. ¿Qué va la hora más bonita? La rotonda ganada. Claro que la tenga ganada. Porque dicen, no, que si tengo que ceder, claro que hay que ceder, pero el que tenga la rotonda ganada ya tiene preferencia. La rotonda glorieta, vamos a hablar glorieta, la preferencia la tiene el que está dentro. Y siempre se circula por la derecha. Y se señaliza la salida, no la entrada. Eso, la salida. Y por cierto, otra cosa muy importante, en una rotonda o glorieta que hay dos carriles, si tú te vas a salir del carril, ponte en el de fuera. No te ponga en el de dentro, te atravieses y queríamos. ¡Ay, qué accidente ese visto! ¿Tú te vas a quedar conmigo a trabajar? Yo me quedo contigo. Efectivamente, se entra por la derecha, se circula por la derecha y se sale por la derecha. Y el de la izquierda para la delanzamiento. O sea, que digo yo, Juan Antonio, cuando tú vas por la calle de formación profesional vas viendo, mira este. ¡Ah, este le quitaba yo el carnet, ¿no? Pero bueno, y no se circula tampoco muy mal, ¿eh? Muy mal, el problema está en las glorietas. ¿Cuál es la peor ciudad, la que según tú conozcas? Yo creo que yo estuve no hace poco, he estado en Madrid y es un desastre. ¡Uy, Madrid da un miedo! ¡Mejor ir en metro, vamos! Yo iba en el fácil y me diciendo al taxista, ten cuidado, suelta el embrague, si el taxista usted se quiere callar usted. Claro, de formación, imagínate, suelta el embrague, tírales. Suelta el embrague, digo, ten cuidado. Y el taxista me miraba diciendo. Bueno, los exámenes que se han puesto era mucho más complicado porque también los coches son mucho más veloces. Exactamente. Hay también las autovías, las velocidades y sobre todo porque es que los que conducimos a veces no pensamos que lo que llevamos en nuestras manos es un arma letal. El problema que tenemos al final lo metemos en el coche y vienen los accidentes. Claro que sí. Bueno, pero que ya tienen el 50% según las estadísticas de los alumnos y carnet de mapella. ¿Cuándo te jubilas? ¿Estás loco por jubilarte? Pues todavía me quedan cuatro añitos. Todavía te queda. Pero bueno, todavía... ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes planes? ¿Qué te gustaría hacer? Pues... ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Levantarme por la mañana y pasear por el Paseo Meritivo. Ya está. Nada más. ¿Con eso es suficiente? Con eso es suficiente. Claro, es que tú te has pegado unos madrugones para los exámenes y estas cosas. Nada más yo con que me dejen tranquilo, que no me hable nadie. Que me dejen. Que me dejen, que no me hable nadie. Bueno, como seguimos por la calle del Valladolco, es nuestra primera parada, no podíamos dejar pasar esta autoescuela de tantísimos años, de mucha experiencia y grandes profesionales. Y que vengan por aquí, que por cierto, que tienen matrícula, gracias. Gracias. Que esto en época de crisis hay que aprovecharlo. Una oferta para estudiantes y con lo cual la matrícula va a salir gratis y tenemos una flota nueva y lo último adelanto que lo están viendo ustedes aquí en cuanto... Y sobre todo el índice de aprobado, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Que tenéis un índice muy bueno. Tenemos un índice, según las estadísticas, el 70-80% de aprobado, cuando la media provincia es un 30, ¿eh? Oye, una anécdota. Es decir, que la cosa... No me diga el nombre del alumno, porque tampoco, ¿no? Pero un alumno que se haya examinado el tope de veces que ha dicho, no puede ser, 18 veces del práctico, por ejemplo, alguien que tú dices, ¿había un alumno o alumna? Sí, yo tuve una alumna que pasó por todas las autoescuelas y al final la recogí yo y es una profesora de mecanografía de la Divina Pastora. No voy a decir más, no voy a decir más. ¿Pero cuántas veces examinó? Y conmigo, conmigo fueron 17 veces, pero ya venía, y te estoy hablando, no de ahora, de hace tiempo, cuando el examen era mucho más fácil. Y ahora digo, ¿aprobó contigo al final? No, sí, al final aprobó y yo cuando aprobó digo, anda, anda... Anda, que Dios te lo manda, 17 veces y te pregunto, ¿sigue conduciendo? ¿La ves conducir? Yo la veo conducir todavía, me va. Me había accedido. Digo, ahí va, ahí va. Ahí lo lleva, ahí lo lleva. Bueno, nada, un besito si se da por aludida. No falta más que decirle el nombre, pero no lo quiero decir porque ya no, hace mucho tiempo. Porque le vamos a pedir autógrafo con la calle. Pero bueno, esa salió bien aprendida porque después de tantas veces... Ojalá, la probó que era lo importante. Juan Antonio, me encanta conocerte. Pues a mí es estupendo, muchas gracias. Un ratito muy bueno, luego nos vemos si quieres la la pique, nos tomamos una cervecita si lo quieres. Aquí tenéis vuestra casa y adelante. Que hay unos coches fantásticos, que me gustan a mí los coches nuevos, que os huelen a nuevos. Pues quédate por aquí, yo me voy a ir ahora por aquí. Pues nada, ahora nos vemos, nos tomamos algo en el bar. Venga, hasta luego. Gracias, Cristina. Vámonos a seguir nuestro recorrido por la Avenida del Mayorazgo. Bueno, pues vamos a seguir, ¿eh? Pase, pase, por la Avenida del Mayorazgo cruzamos la calle y nos venimos a Dariela's Cake. Van a disfrutar muchísimo porque es un negocio dulce, dulce. Bueno, dulce. Pero miren ustedes, ¿esto parece una tienda de ropa? No. A ver... Esto es de azúcar. Un traje de fiesta hecho de azúcar. Bueno, verán ustedes que se van a sorprender y mucho. ¿Y hay un traje de novia? Vamos a verlo. Esto es un traje de novia. Fíjense y además en los detalles. Maravilloso. Le podemos dar incluso hasta la vuelta. Un traje que está hecho todo de azúcar. Eso sí, no se derrite, ¿eh? No se derrite. Maravilloso. Y además con la tarta a juego, ¿eh? Cantidad de cosas que se pueden hacer con el azúcar. Quien sabe mucho de esto es Silvia, ¿eh? Que la tenemos ya con las manos en la masa en la cocina. Silvia, buenos días, guapa. Bueno, ¿qué va? ¿Qué sitio? De momento tengo que darte la enhorabuena porque tenéis una tienda preciosa aquí, la avenida del mayorazgo. Una pedazo de cocina. Aquí, para que te sientas como en casa. Hombre, como en casa ya de entrada. Bueno, si no me haces cocina. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo decoraciones. Porque Dariela's Cakes, vosotros os dais cursos de todo tipo. De todo tipo. Aquí modelaje y para que podamos hacer nuestras propias tartas. Exactamente. Pero no solo tartas. Cupcakes, galletas, K-pop, hacemos talleres exclusivos de flores de azúcar que son espectaculares. Que se ha puesto de moda mucho esto. A la gente le encanta, le relaja y encima alimenta. Sí, sí. Porque ahora se hace una flor de plastilina, evidentemente, ¿no? Oye, qué cosas más bonitas se pueden hacer. Sí. La imaginación al poder, ¿eh? Hombre, eso es primordial. Oye, los cursos para niños y para mayores. Para niños, una maravilla. Los niños salen de aquí encantando. Porque hacéis un taller, por ejemplo, de un par de horitas. Son dos horas y media los talleres de infantiles. Que también si hay talleres de padre e hijo, que siempre estamos acostumbrados a que los niños vayan solo a las clases transescolares. Hay que compartirlo. Entonces, una forma de que luego, y luego eso lo pueden llevar a casa. Y claro, en casa ya se desatan, se desatan. Pero por cierto, esto lo hacéis aquí en esta cocina, ¿qué cosa más bonita? En esta cocina alrededor, ¿os hacemos? Sí, nos sentamos aquí, si no, en la mesa que está ahí detrás, se abren y hasta 10 personas. Podemos estar aquí perfectamente, muy común. Oye, ¿por qué se ha puesto tan de moda? ¿Por qué tiene tanto éxito esto de la decoración de tartas? Porque es una cosa tan creativa, que es que con cualquier cosita, cualquier detalle, cualquier regalo que haces, es una cosa... Pero hay que tener cierto talento, porque esto hay que hacerlo a mano. Un poquito de base, un poquito de base, en un taller de los nuestros, aprende rápidamente. Porque además veo que también tenéis todo tipo de material, de moldes, que esto también ayuda mucho. Imagínense, se practican los talleres, tenemos aquí... Todo el material, ¿no? Un pequeño surtido para que no les sea difícil a nuestros clientes de encontrar el material. Silvia, ¿es un hobby muy caro? Es... hay que ir poco a poco. Es decir, que depende de lo que uno se quiera gastar. Exactamente. Puedes comprarte un poquito, un par de herramientas. Claro, te compras de inicio. Exactamente, te compras los círculos, cualquier cosa así que puedas tú, darle mucha utilidad. Y con eso puede hacer multitud de cosas. Oye, vamos a ver las flores, porque es precioso. Además, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Fíjese, estas qué bonitas. Esto hay que dedicarle mucho tiempo. Esto está hecho con manga pastelera. Esto es muy rápido. Lo que pasa es que hay que aprender simplemente cómo hacer las boquillas, hacer la crema... Ya viene gente encarga pidiendo que hacer un diseño específico para una boda... Además, cada tarta es exclusiva. No hay otra igual. No, no hay otra igual. Evidentemente, por cierto, que todo se come. Sí, todo se come. Bueno, estas son las flores que yo decía que es maravilloso. Bueno, es que yo creo que... Esta tarta viene de Londres. ¿De Londres? Sí. Hice un taller con Piggy Porchen, que es una reconocida repostera. Mira qué cosa también más bonita. Que esta es una galleta. Sí. Eso está hecho con manga pastelera, con manga. Eso no es una plantilla. Es con manga. O sea, de una en una. Sí. Cada rayita va... Miniatura, miniatura total. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí, la Avenida del Mayorazgo? Abrimos en agosto. ¿Y qué tal, cómo va la cosa? Muy bien. Hombre, os vais dando a conocer cada vez más cursos de padres con niños, con mamás, con abuelas también. Que le hagamos cumpleaños también. Aquí mismo. Que está siendo un éxito los cumpleaños. Que ya no se cumpleaños de los niños volverse locos, subís a los sofás y todas estas cosas. Que también hay cumpleaños mucho más tranquilos. No le da tiempo, no le da tiempo. Siempre están... Y como es una cosa que es totalmente manipulable, porque yo siempre los dejo que hagan, que se manchen. Ahí hay fregaderos para que se laven, se pueden estar levantando todas las veces que quieran para... O sea, que son cumpleaños con actividad. Claro, claro. No le da tiempo, no le da tiempo. Vamos a ver lo del traje de novia que tiene su historia. A ver, ¿cómo se te ocurrió hacer un traje de novia? Ese es mi marido, ¿eh? ¿Es mi marido? Te comió el copio que te he copido la más. Fíjense en los detalles solamente del escote. Fíjense solamente las florecitas de una en una, todo este detalle del cuerpo. Pero... Eso está hecho con manga, lleva 700 volantes, cada uno trabajado individualmente. Son pétalos, madre mía. Y poniéndolo... Hemos tardado una semana, dos personas, en terminar en lo que es el diseño del proyecto. Eso que se le dice la novia de te voy a comentar... Sí, sí. Podría... Aquí se lleva al pie de la letra. Podría hacerlo perfectamente. Y la tarta también a juego, ¿no? A juego. Y me han dicho, me ha dicho un pajarito que ya le estás dando vueltas a un nuevo proyecto. Porque esto del traje ha gustado tanto, ya ha tenido tanto éxito, que hay mucha gente que ha entrado preguntando si es una tienda de ropa. Sí, sí, sí. Que te estás pensando en hacer algo muy original. Queremos hacer un traje de torero y una de flamenca. Bueno, para la feria, ¿eh? Para la feria del año que viene. Para este año no. No, ya no da tiempo. Pero sí, ya ha dicho una semana, traje, ¿no? Es que tiene mucho curro, ¿eh? Es que llevan lo que más es el diseño al proyecto. Claro. El diseño y que... Y los cursos que hacéis constantemente, por cierto, que digo yo, más el fuerte por la tarde, ¿no? Cuando los niños salen del cole. Bueno, las madres también buscan las mañanas para poder... Para ellas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo nos podemos poner en contacto con Dariela's Cake? Que no Daniela, Dariela con R de romántico como este traje. Dariela's Cake, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues a través del correo electrónico, info arroba darielaskake.es. O en la página web, www.darielaskake.es. O que se vengan aquí, ¿eh? O aquí. Aquí lo atenderemos con mucho gusto. El teléfono es el 952-8242-38. Muy bien. Y que se vengan, que van a disfrutar muchísimo. Que además los talleres son muy asequibles, van a aprender mucho. Y a los niños lo van a tener entretenido, que se dejen ya de la esta. Y que no solo para chicas, que los niños son muy buenos modelando, ¿eh? Sí, sí, sí. A la niña le gusta mucho. Silvia, cariño, me ha encantado. Igualmente. Enhorabuena, vean ustedes que aquí tiene una tienda preciosa y el verde me da frescura. Así que vamos a continuar porque tenemos que ir a Bilibili Baby y también a una peluquería, en fin. Que esta avenida tiene mucho negocio, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy una... Tiene mucha alegría. Muy activa, sí. Muy active y con mucha pibra, por eso estamos aquí. Gracias, Silvia, hasta luego. Pues venga, nos vamos a nuestro siguiente comercio. Aquí estamos, Bilibili Baby, esta tienda de moda para los peques de la casa. Vamos a conocer a su propietaria, a Mar. Mar. Sí, aquí estoy. Hola, Mar. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal, guapa? Muy bien. ¿Trabajando como siempre? Sí, bueno, sabes que no paramos. Oye, qué ropa más bonita. Para bebé, para los peques. ¿Qué cosas? ¿Ya tenéis la temporada de verano aquí? Sí, bueno, ya llevamos con temporada de verano dos meses, la verdad. Qué cosa más bonita. Oye, Bilibili Baby, si no recuerdo mal, yo he visto una tienda en el casco antiguo. Claro, te cuento. Soy los mismos, ¿no? Sí, somos los mismos. Te cuento un poco. Esta fue la primera tienda que abrimos. Sí. Y, bueno, después de cuatro años le hemos dado un giro. Teníamos muchas ganas también de estar en el casco antiguo. Sí. Encontramos una ubicación que pensamos que, bueno, es la más idónea. ¿Qué lo es? En la calle Huerta Chica, frente a la pesquera, todo un mundo de niños allí con un montón de tiendas también fabulosas, vecinas nuestras. Está todo el mundo loco, ¿eh? Una tienda de bebés, porque además es súper, súper, es muy moderna, tiene mucho colorido para niños, para niñas, porque parece como que la ropa de las niñas es como mucho más fácil. Los niños más difícil encontrar ropa divertida. Estáis allí ubicados, pero aquí habéis hecho un cambio. Hemos hecho un cambio, pensamos, muy interesante. Estamos encantados, la verdad. Era, bueno, por la ubicación de esta tienda, justo en el barrio de Miraflores, al lado del centro de matronas más importante, conocéis de Pilar y Asunción, pues no nos quedaba otra que seguir dando un servicio a nuestros clientes. Y, bueno, pensamos en el tema segunda mano seminuevo. A ver. Siempre decimos, seminuevo. Atención, segunda mano seminuevo de muebles. Sí, bueno, desde muebles es lo que nuestros clientes o no clientes nos quieran ofrecer y que veamos siempre que está en perfectas condiciones de venta. Como este que lo veo que está nuevo, no, lo siguiente. En este caso es una habitación fabulosa de una clienta, bueno, pues que siempre es mitad de precio. También tenemos, segunda mano siempre, carritos, todos esos artículos que se quedan prácticamente sin estrenar. Casi nuevos. Porque el niño, tú sabes que crece súper rápido y que, ¿qué hacemos con ellos? ¿En el trastero estamos? Claro. Aquí podemos dar una salida, porque quizá, lo que decimos, cuando, sobre todo si somos primerizas, son primerizas, compran todo tipo de cacharritos, que luego muchos de ellos se quedan prácticamente sin utilizar la ladrona, la bañerita, el carrito de bebé. Bueno, aquí tenemos un gemelar. Sí, un gemelar que además es que, bueno, tiene ya varios clientes visto porque, como veis, está perfectamente, en perfecto estado. Sí, sí. Bueno, por cierto, que me iba yo a llevar el carrito de este carrito, pero que no está a la venta, ¿no? No está a la venta. No está a la venta, todavía no. Oye, tu bebé, qué chiquitito. Oye, lo puedes poner, ¿eh? Lo puedes poner. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece la idea de que aquí, una vez que ya lo necesitas? Fenomenal. Claro que ya falta un sitio así, ¿no? A ver. Sí. Además, mira, ella lleva una de nuestras fundas también, un artículo que recomendamos. ¿Qué tiempo tiene? Dos meses y medio. Ay. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel, Manuel, que le veo yo una cara de preocupado. Le digo que está preocupado, tiene un problema con la crisis y con esa cosa. Le veo preocupadísimo, qué guapo es. Está feliz. Pues nada. Todo a juego. Va papísimo. Tenemos un modelo. Venga, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, estaba yo diciendo, digo, que el carrito nuevo, ¿no? Pero es que, evidentemente, si ustedes quieren traerlo aquí, lo que vosotros funciona también muy bien a través de internet, ¿no? Sí. Tenemos una tienda online, una página web, donde además de ver todas las colecciones nuevas, tanto de la tienda de abajo como de esta tienda, vais a tener el servicio Outlet, que también es un servicio que tenemos en esta tienda. O sea, lo poquito que queda de otras colecciones, pues tiene siempre un precio estupendo. Claro, o sea, un poco de, que baja un poquito el precio, aunque vosotros tenéis unos precios muy apañados, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo que decir, ¿eh? La verdad es que la gente piensa, bueno, que quizá no, por el tipo de artículos que tenemos, que siempre son muy novedosos, porque nos gusta salir fuera a buscarlos, siempre eso. Intentando traer mucha camiseta de niño distinto, juegos diferentes desde Nueva Zelanda, juegos educativos. A ver, hazme una colección, hazme un conjuntito, por ejemplo, uno para chico y otro para chica. Moda Billy Billy Baby para este veranito, por ejemplo. Bueno, veis esta cuna, ¿eh? Ya aprovecho, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, superprecio, 375, una cuna que se transforma en cuna para luego más grande. Un poquito más grande. Esta es una clienta que lo ha dejado... Es una clienta, nos lo dejan en depósito durante dos meses. Es fantástico. Sí, la verdad que es un servicio y quería dejar también aprovechando. Necesitamos, por favor, artículos. Entonces estamos buscando cunas de viaje, sillas de paseo, porque están vendidos. Hay gente que nos los está pidiendo. Que está esperando, sí, porque quizá silla de paseo de este tipo, ¿no? Esto es más carrito, esto lo llamamos carrito. La típica silla de paraguas, está flexible, cómoda. La que se pliega, ¿no? Esa, esa silla de viaje y demás que no pasa nada. Lo que pasa es que estas son de trote. Y eso es al final una gaba más machacada, ¿no? Pero si lo tiene en perfectas condiciones, por eso, si aquí en Billy Billy Baby tiene que estar en perfectas condiciones, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Correo electrónico, segundamano arroba, billybillybaby.com. Nos escribís un correo. Fotito. Foto y las condiciones del artículo y enseguida nos ponemos en contacto con vosotros. Pues hay lista de espera, ¿eh? Hay lista de espera. Por favor, necesitamos artículos. El servicio está funcionando súper bien. ¿Cunitas también? Sí, de cunas. Bueno, ya veis que tenemos esta. Fantástica. Tenemos otras dos más en stock ahora mismo. Pero sí, cualquier cosita que tenéis, desde, incluso, perdona que te interrumpa, Cristina, el típico, ¿cómo se llama lo que nos han pedido ahora, Nuria? Intercomunicador, gracias. Ah, eso de que incita la madre, se levanta. Pues necesitamos dos intercomunicadores que seguro que están en su caja guardado, que ya no tiene uso. Que se le puede sacar un partidito, se le puede sacar un dinerito y lo va a utilizar otra persona, ¿eh? Sí, es una manera de reciclar, estamos viendo también mundo ecológico, o sea que estamos en esta dinámica de reciclaje. A ver, hazme ese conjuntito, venga, que estamos aquí en Billy Billy Baby. Bueno, para eso quizá mi compañera también, Nuria, por aquí. No sé, un conjuntito gracioso. Es que nuestra compañera Soraya tiene... Perdona, Soraya, ha caído muy rápido. Mira qué cosa más mona. Es una colección que traemos de Canadá, que nos gusta muchísimo. Qué cosa más mona. Súper fresquito. Esto para el veranito. Para el verano. Además, teniendo mucho cuidado con las costuritas, para que no se clave nada. Y algo que hemos incorporado este año nuevo, Cristina, te comento, son los bañadores con protección. Sí, algo que hemos descubierto al mundo extranjero. Tú sabes que los extranjeros llevan a los niños súper arrocaditos. Sí, los ponen con una camiseta a los pobres, que se maquicia. Claro, es que son muy blanquitos y en realidad los tienes en el agua metidos, entonces, ¿por qué no? Bueno, pues desde Canadá hemos traído bañadores con protección. Por cierto, no solamente para los niños del norte de Europa, que nuestros bebés también tienen la piel muy blanquita. Hay que protegerlos. Es que es una burrada ver a algunos niños tan chiquititos y empiezan a embadurnarles, no, por favor. Hay que protegerlos. Y traemos en colección de bebé, como veis, y también en colección de adulto. Súper divertidas. Bueno, es que a veces estela de bañador. Claro, y a los niños les encanta. Ay, perdona. Claro, es una camiseta fresquita y va protegida. Protección 50, sí, esto de que vayan así tipo vestidos surf, ya sabes que a los niños... A ellos les encanta. Sí. Bueno, zapatillas, un poquito de todo, mochilitas. Bueno, aquí el mundo para los bebés, que se pongan guapos, guapísimos. Sí, aquí tenemos algún artículo más. Venga, desayame una cosita más. Segunda mano, por aquí. Yo porque ya no tengo edad de estas cosas. Mira, este también es un... Es una mochila. Es una mochila de segunda mano, ¿no? Sí, sí, bueno, mira qué precio, 35 euros, nueva, porque lo metes en la lavadora y se queda impecable. Sí, es que está nuevo, nuevo. Las sillas, las sillas es algo que también... Para coche. Sí, las sillas de coche, porque todos tenemos dos coches. Sí. Entonces, pues, ¿por qué no? Tener una silla... Aparte que es obligatorio, ¿eh? Lo exige la ley, es que te ponen un multazo, ya no un multazo, es que hay que cuidar de la seguridad de nuestros hijos. Pues, imagínate una silla, semi nueva, a mitad de precio, y además, como es un artículo que tienes que cambiar, porque te lo exige la ley... Sí, sí. Pues, bueno, aquí tenemos con Isofix, sin Isofix, y siempre, pues, a precios... Pues, mira, en este caso, un modelo chico, 75 euros, que está muy bien y está nuevo, nuevo, nuevo a estrenar. Bueno, ya lo puedes ver también. A ver, pues, me ha encantado, oye, esta tienda es preciosa, también tienen otra en el casco antiguo, lo que pasa que en esta tienen esa parte outlet, y sobre todo artículos de segunda mano. Y como bien decía Mar, se necesitan artículos. Así que, segundamano, arroba billybillybaby.com. Muchas gracias. Pues, va, muchas gracias. A ti, Cristina. Me ha encantado la visita, ¿eh? Ay, os esperamos en la tienda abajo también. Pues sí, vamos a continuar, pero antes, si les parece, como estamos en el distrito número 6, en la Avenida del Mayorazgo, conociendo la vida de esta calle, también vamos a conocer cuáles son los servicios de los que pueden disfrutar los vecinos de esta zona. Ya saben, farmacias, paradas de autobús, colegios, ambulatorios, zona de ocio, todo esto en esta calle. La Avenida Mayorazgo, situada en el distrito 6, pertenece a la barriada Pilar Miraflores de Marbella. Se encuentra conectada con el resto de la ciudad gracias a dos paradas de autobús. Una en la Avenida del Trapiche, por donde pasan las líneas 2 y 3, y otra en la Avenida Mayorazgo, donde hacen escala la línea 2 y la línea 6. Muy cerca de ella, contamos además con servicios de taxi junto a los juzgados. El Centro de Salud de Leganitos corresponde a esta calle y también cuenta con diferentes farmacias, la más cercana situada en la Avenida del Trapiche, número 12. Esta avenida cuenta con diversos equipamientos educativos. Por proximidad destacaremos los colegios Los Olivos, Baldolletas o el Instituto Pablo del Saz, entre otros. Dispone de diferentes dependencias municipales, de atención al ciudadano, además de los juzgados. Las zonas verdes más próximas son el Parque Manuel Laviñe, el Parque de Río Huelo, que consta de diferentes instalaciones deportivas. Los monumentos destacables de esta zona son el Centro Cultural Cortijo Miraflores. También es reseñable la cercanía con el Albergue África, antiguo convento de San Francisco. Para terminar nuestro paseo por esta barriada, no nos podemos olvidar de las asociaciones de vecinos, como la de Vázquez Clavel, la Hermandad de los Romero de San Bernabé, Patrón de Marbella y la Asociación Crece, que recientemente ha cambiado su sede a escasos metros de la Avenida Mayorazgo. Mientras ustedes estaban disfrutando y viendo los servicios del Distrito 6 de la Avenida del Mayorazgo, vamos a hacer aquí una paradita. Porque aparte de tener un menú diario fantástico, eso es un mesón donde tienen unas tapas maravillosas. Bueno, ya lo conoce aquí todo el mundo, el alambique. Pero tiene nuevos propietarios desde hace un año. Y hemos quedado con él. Él se llama Curro y aquí me quedo yo hasta que él llegue. Yo no me muevo. Aquí, a esperarle. Buenas tardes, Cristina. Hola, Curro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué? Pues nada, aquí no trabajo. ¿Cómo estás? En el alambique, ¿no? Alambique, aunque tú llevas en la dirección. Avenida Mayorazgo, número 4, pero llevo muy poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues un añito. ¿Te has hecho empresario? Bueno, empresario. Trabajador. Trabajador y empresario. Trabajas tu negocio, pero eres tú el que riega, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Es tu primer negocio o has tenido más? No, ya he tenido otro. ¿Y qué tal? Bueno, contento. Siempre hostelería, sí. O sea, que eres un experto ya, ¿no? ¿Cuántos años llevas metido en el mundo de la hostelería? Pues de los 18. Bueno, entonces ya sabes... 27. Ya sabes de qué va la cosa, ¿no? Sí, estás muy intrigadito. Oye, ¿esta zona qué tal para el negocio? Bueno, pues mientras haya pleito y abogados y... Dicen que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. De todas maneras, aquí vienen muchos abogados, ¿verdad? Sí, los jueces... Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Y algún que otro... También, algún esposado también. ¿Algún esposado? Pero viene esposado, ¿no? No. Ah, bueno. Pero tú le ves que está recién salido, ¿no? Sí, claro que está salido. ¿Y qué te piden? Un café. Un plato caliente. O un carajillo. O un carajillo. Oye, ¿qué hora ya tenéis? Pues abrimos a las 8 de la mañana, cerramos después de las comidas, volvemos a abrir a las 7 y media, hasta que... Mientras haya clientela. O sea que, desayunos, almuerzo... Y cena. Bueno, he visto que tenéis ahí un menú estupendo. El menú del día, 8.90, de lunes a viernes. Sí. Los sábados y festivos tenemos otro a 12 euros. Muy bien. Un poquito más importante. Y para llevar, pues, para los vecinos tenemos menú... Primer plato y segundo plato a elegir del menú por 5.50, muy baratito. ¿Para llevar a casa? Sí. Bueno, o sea... Todos los días tenemos... Hace un momento ha venido el muchacho de aquí enfrente y se le lleva todos los días. O sea que aquí para los vecinos no hace falta que cocinen mucho. Por 5.50... No, por 5.50, vamos, tienen todos los días la comida. Pero con eso no está pagado ni el butano. Pues por eso, no. Ni el butano. Una manera de darse a conocer, ¿no? Oye, también tenéis tapitas, ¿no? A mediodía tenéis tapitas. Tenemos tapitas y si quieres ahora para probarlas, pues, ponemos una cosita... Venga, a ver con qué me sorprendes. Venga, vamos a probar algo del alambique. Venga, curro, que te espero. A ver qué probamos. Ya saben que aquí, en este programa se ha hecho... Bueno, se ha hecho no, ya todo el mundo me dice que me pongo púa de comer. Aunque también tengo que decirle que también es condición sine qua non parar en un kiosco. Que ya he visto que justo aquí al lado hay un kiosquito que luego vamos a conocer a su propietaria. De momento vamos a probar esas tapitas que preparan aquí en el alambique todos los días. En esta zona que está muy cerquita del juzgado, pues, ya lo ven. Hay un poquito de todo. Hay abogados, jueces y, como han dicho, hay algún que otro recién salido, recién salido de la sombra. Bueno. A ver, ¿qué nos ofreces? A ver. Pues aquí la cervecita Cruz Campo. Ay, sí. Ay, porque no vas a dejar sola, ¿no? No, las croquetitas caseras. Ah, caseras. Yo creo que se ve que son caseras. ¿Esto se hace? Sí, eso lo hacemos aquí. ¡Oh! Y esto es lomo, manteca, patata y huevo y pimiento. ¿Esto es tapa? Eso es un tapa. Bueno, entonces está muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tapeo, hay un poquito de todo y vais variando las tapas. Las tapas son más o menos fijas, porque a la gente le gusta lo que hacemos. Y la gente repite. Hacemos alguna cosita nueva, pero la carta está basada en lo que siempre se ha puesto aquí. Las croquetas, morcillas, revuelto setigamba. Saladilla rusa. Saladilla rusa, salpicón, alioli. Oye, ¿y carne? Las carnes tenemos una carne en la piedra muy buena. Sí. Entreco, chuletón, solomillo ternera, solomillo cerdibérico. Fíjate que Andalucía y Marbella es una zona que habla mucho del pescado, pero aquí somos grandes comedores de carne, ¿eh? Sí. Nos gusta mucho una buena carne y bien hecha. Hay que sacarle bien el punto, ¿no? Sí, sí, es complicadito. ¿Curro, tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Marbella. Bueno, nací en Malga, como muchos de nosotros, porque no había... Pero vamos, de aquí a Marbella. Y llevas aquí toda la vida, ¿no? Te da la vida, sí. Tienes aquí tu familia, los niños, todo. Y currando, pues vénganse por aquí. ¿Los sábados y domingos también abrís? Los sábados, sí. Y los domingos, cuando hay algún evento, sí. Pero normalmente descansamos los domingos. Vale, escucha, que te voy a preguntar. ¿Tú cuándo te coges vacaciones? Vacaciones, también he cogido. Pero bueno, curro, hay que descansar un poquito. Y los empleados están antes. Ay, vaya, vaya. Bueno, pues ya verás usted de este empresario que acaba de coger hace un año aproximadamente, ¿no? El Alambique, con muy buen ambiente, una terraza fantástica, ahora que ya tenemos buen tiempo. La gente se viene aquí por las tardes y por las noches, bueno, y por el día, desayuno. Sí, eso, desayuno, la comida. Aunque tenéis un salón fantástico, ¿eh? Está bien, está muy bien. ¿Cuántas mesas tenéis? Pues tenemos unas 14 mesas. Madre mía. O sea, que aquí te... Sí, caben unos 70. Madre mía. Pues nada, curro, que muchas gracias. ¿Por quién brindamos? Ya que estamos en esta avenida. Por Marbella. Por Marbella. Y por los trabajadores. Con los correntes. Que tengamos un verano bueno. Claro que sí. Salud. Venga, salud. Pues nosotros vamos a continuar nuestro viaje. Tenemos ahí un kiosquito. ¿Qué tal te llevas con la vecina? Muy bien. Es la alcaldesa del barrio, la que manda. ¿Es la que manda? ¿Cómo se llama? Elvira, ¿no? Elvira. Elvira. Vamos a conocer a Elvira, probamos la croquetita y seguimos nuestro camino por la avenida del Mayorazgo. Bueno, después de nuestra cervecita en el Alambique, seguimos y llegamos al kiosco de Elvira, que aquí todo el mundo habla mucho de ella. Es una mujer con mucho carácter. Hola, Elvira. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, guapa. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en este kiosco? Cuatro añitos. ¿Cuatro añitos? Digo. ¿Te llamas kiosco Elvira porque es tu kiosco? Es mi kiosco. ¿Te han cantado un beso de Elvira la canta ahora? Mira, te has cantado tú ahora mismo, preciosa mía. Pero tú no me conocías, tú sacó, plan. Sí, me la conocía, claro. Pero no tuyo, más el baile. El yo, el mío, más el baile. Más el baile. Sí. Elvira, ¿qué tal esta zona con el kiosco? Pues bien. ¿Sí? ¿Es una zona de movimiento? Sí, de movimiento. ¿Qué tipo de clientes tienes por aquí? Pues de todo. ¿Porque están los del juzgado? De todo, niños, personas mayores, personas jóvenes, de todas clases. Porque me he estado ahí siendo curro del alambique, como está cerca del juzgado, pues vienen los abogados, tú sabes. Sí, la secretaria, los fiscales, tú vienes. ¿Y te compras también chucherías? También compras chucherías. Son golosos también. Sí, son golosos, son golosos. Oye, hablando de golosos, ¿tú que estás a dieta Elvira? Sí, estoy con esto. Herbalife. ¿Esto qué, para perder peso? Sí. ¿Cuánto has perdido? 17 kilos. Pero nena, si tú no estás gorda. Ahora, pero si me fuera visto antes, sí. ¿Pero en cuánto tiempo has perdido 17 kilos? Madre mía, o sea, ¿y estos son batidos? ¿No tomas nada nada más que batidos o qué? Y las infusiones por la noche. ¿Y cómo funciona? ¿Esto es, o sea, que no puedes comer nada de nada? Sí, se puede comer. Ah, bueno, bueno, 17 kilos. Madre mía. Escucha, yo quiero perder unos kilitos. Pues ya sabes, te doy mi número de teléfono y mi nombre. Venga, porque tú eres distribuidora de Herbalife también. También, también. Bueno, y aquí tenemos la socia, ¿no? Ella también es... Ella es la mayor, la socia mayor. Asoma la cabeza, coge, asoma. Es la socia mayor. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fátima. Fátima, ¿tú también has perdido peso? Sí, yo he controlado 39 kilos. ¿39 kilos perdidos? A ver, Elena, oye, yo quiero ver esos cuerpos rumbosos salidos para afuera. A la doceera, por favor. Salidos las dos del kiosco. Vamos, vamos. Hombre, por favor. Hay que bajarnos. Vamos a ver, 39 kilos y... Yo me tengo que bajar esto para que se me vean los 17 kilos que te he perdido. 17,39, o sea, que esto funciona, ¿eh? Funciona. Atención, chicas, que llega la operación bikini y aquí tenemos a Ervira y a Fátima. Y a Fátima, que han perdido un montón de peso. Oye, yo me apunto al teléfono, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Claro. ¿Estás casado? ¿Tienes novio, marido? ¿Cómo va? ¿Tengo marido? Vale, entonces nada más para negocio, ¿eh? Nada más para negocio. 6, 5, 4, 34, 46, 29. Si queréis poneros delgadas y estilizadas. ¿Cómo estás dos señoras? Que se vengan, o que vengan aquí al calquiojo. Al calquiojo, al vira, al vira, ¿no? Que no es muy caro, me han dicho. No, no es muy caro. Está muy bien de precio. Voy a poner el bote, te vale para todo el mes y te pones divina. Chicas, yo veo estupendas. Por cierto, voy a seguir por aquí, por esta calle, a un negocio. A ver, recomiéndame. Pues, muchos son de los colchones. ¿Este es de los colchones? Hay actual también una cafetería y una tienda de tela. O sea, que esta zona es comercial, ¿no? Sí, esto es movidito. ¿Que está ambientadito? Sí, está movidito. ¿Vives por la zona? No, vivo fuera. ¿Vives fuera? ¿Y tú? Yo soy estepona. ¡Ah, de este hombre! ¡Un culito mojado! Bueno, pues encantada. Muchas gracias. Me encanta conocerte, ¿eh? Ya sé por qué te llamas la alcaldesa. Ya. Que me has dicho que esta calle la han arreglado entera. Y yo estoy aquí pendiente de los albañiles. Y hoy ya se han dejado la calle estupenda, ¿eh? Sí, y la alcaldesa ha hecho una maravilla aquí. ¡Oh, hija mía! O sea, que aquí no se resbala nadie ya. Aquí ya no se resbala nadie. Está esto todo camoteado. De maravilla. Y he jugado enfrente y vemos el cuerpo de policía también. ¡Oh, qué alegría! Tú estás muy contenta aquí. Oye, que las vecinas te quieren mucho. Ya lo sé, ya lo sé. Dame unas chuches para el camino. Bueno, ¿tú qué chuches quieres? No sé, algo que no engorde. Algo que no engorde es que te doy un chupachum, una chupita, ¿qué quieres? Que no sé tú quieras, mi amor. Dame un largo, yo qué sé, algo chiquitito. Que no vemos que se me llene la boca de chuche. A ver, venga, que me va a dar, mira. Venga, la canto. ¡Elvira la canta ahora! ¿Y otro? ¿Y otra para la guapa, aquella que está ahí por la cámara? Para la Soraya. Por favor, para la Soraya. Venga, Zori, elige uno. Ahí, mi niña. Chicas, que me encanta conoceros. Y yo a mí. Que este programa se llama Calles con Vida. Verán ustedes qué vida, vida y mis niñas, ¿eh? Y tú sí que da vida, que eres guapísima. Tú sí que da vida, chicas. Y te voy a comprar los botes, que me voy a poner. No te lo puedes comer, chiquillas. Me voy. Un besito, guapa. Los colchones, ¿no? Los colchones. Vamos a los colchones. Hasta luego. Adiós, chicas. Adiós, mi amor. Hasta luego. Adiós. Bueno, después de hablar con Elvira, una mujer encantadora, vamos a esta tienda de colchones. Vamos a hablar con Julio. Hola. Hola. Pues nada. ¿Qué van, cerrado? Claro, es que a esta hora... Uy, qué ventolera. Claro, es normal. Es que está a la hora de mediodía, ya la gente se va a comer y luego vuelve por la tarde. Pues nada, aprovechamos a hacer un pasadito de la publicidad. Rapidito, rapidito. Porque todavía nos quedan algunos negocios. Espero que no me cierren, así que me voy corriendo. Rápido, ¿eh? En publicidad, cinco minutos y volvemos. ¡Hala! Mala suerte, ¿eh? Pero aquí están a punto de cerrar, así que vamos muy rápido. Este negocio que lleva más de 30 años en esta calle. Vamos a conocer a Antonio, que es el hijo de Mercedes. Vamos. Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hijo? Te he pillado a punto, a punto de cerrar, ¿eh? Sí, sí. A punto de cerrar, pero tú me estabas esperando. Sí, sí, te estaba esperando. Aunque... Mi madre... Te estaba esperando, pero ha salido. Ha tenido... Y te toca a ti. Me toca a mí, sí. Pero, Antonio, tus padres abrieron este negocio, ¿hace cuánto? Hace 35 años que estamos aquí sirviendo al pueblo. ¿35 años, pero en este mismo local? En este mismo local. Madre mía, pero tú eres muy joven. Sí, yo empecé con ello con 15 años. Madre mía. Y ahora te quedas, claro, tienes todas las papeletas de quedarte con el negocio. Sí, aquí estamos en la lucha. Has tenido que aprender desde... Bueno, llevas desde chiquitito. Sí, sí, tapicería, instalación. Mira, estos son muebles que hacemos. O sea, que vosotros tapizáis muebles también, ¿no? Tapizamos sillas, sofás, hacemos confección de todo, estores, cortinas, edilones. Antonio, y ahora con la crisis, cuando apretamos el cinturón, en vez de cambiar de sofá, lo tapizamos, ¿no? Se tapiza, se tapiza más, se tapiza. Sale más barato, ¿no? Sí, sale muy bien de precio. Si un mueble es bueno, siempre merece la pena tapizar. Oye, ¿en 35 años han cambiado mucho también los tejidos antiguamente? Sí, va cada año, son los diseños nuevos, tenemos muchas telas y otras que siempre están ahí, que son las... ¿Las de fondo de armario? Sí, sí. Que son las que funcionan. O el tour de yuc, que son las típicas, que siempre que no cambian nunca y siempre están ahí. Vale, ¿cuál es la tela más cara? Depende de diseño, tenemos pieles, tenemos de todo, seda, hay de toda variedad. ¿Y el cliente, Antonio, qué busca? ¿Algo de calidad en diseño o busca algo que sea fácil de lavar, que sea fácil de limpiar? Hombre, siempre algo o de diseño o muy fácil de lavar. Tenemos siempre el típico otomán, que sale muy bien de precio, las lonetas. Antonio, te tengo que decir, tú sabes de todo tipo de cosas. Otomán, ¿qué nombre has dicho? Lonetas, cretonas, hay de todo, hay de todo. ¿En tu casa quién diseña las cortinas? Mi madre la decoradora. Ella es la que manda, ¿no? Yo soy el tapicero y el que instala las cosas, pero mi madre la decoradora. Esto de tapizar, tiene su aquel, tiene su dificultad. Hay veces que dicen, es que esto de tapizar es un poco caro, es que esto es una obra de arte. No, sí, hay que, digamos, hay que desmontar muebles, hay que sanearlos, hay que ponerlo todo nuevo. Y hay que afinar, para no perder tela. Sí, sí, hay que cuadrar los dibujos, no se puede poner tapizar así de cualquier forma. No, no, claro, que para eso están los especialistas y los expertos. Oye, enséñame lo último que haya llegado en telas. Mira, te pasa por aquí. A ver, venga, vamos a ver, vamos a ver lo último, porque esto va también por temporadas y modas, ¿no? Mira, este es el típico, que nunca cambia, este es el tool de Yul, digamos, este es el clásico, que es muy bonito. Además, esta tela, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿eh? Sí, y mira, si ves ahí arriba, los gestores estos se llevan muchísimo también, que son los de paquete, en visillo, en tela. Este es el te paquete, que se llama por el recogido, ¿no? Por el recogido, y aquel es del de varillas, que se lleva también mucho. Y esta es la tela que tú dices que ahora mismo todo el mundo tiene, incluso, oye, que he visto también te ha piezado una pared entera. Sí, sí, también hacemos paredes, hacemos de todo, tenemos cretonas. Fíjate que combinaciones. Estas cretonas son las últimas que han llegado de este año, el último diseño. Se lleva flores, Antonio. Sí, flores, este año va mucho, flores y coloridos muy alegres. Sí, sí. ¿Ves? Van unos colores muy alegres. Somos muy arriesgados, Antonio, a la hora de combinar la cortina con el edredón. No, 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 para nada. Vamos mucho a lo lisito, a lo suave. Sí, sí, pero también queda muy bonito el estampado. Antonio, yo quiero preguntarte, a ver, los colores que nunca pasan de moda. Digamos... Los neutros, quizás, ¿no? Los neutros, sí. Los colores así suavecitos, estos colores que nunca pasan de moda. Chocolate, ahora este lleva tres años el lila, lleva tres años pegando muy fuerte. Sí, es verdad, los lilas, los malvas, toda la gama de morados. Está empezando a bajar un poquito de fuerza y este año se va a llevar muchas flores, ¿no? Sí, sí. Podemos ser valientes. Antonio, 35 años. También tenemos mecanismos de screen, de persiana, lo instalamos todo. Y además fabricamos muebles a medida. O sea que si alguien viene y quiere hacer un diseño de un dormitorio, de un salón, le hacéis el diseño completo. Desde las cortinas, sois de los que cogeis la llave y decís, venga usted esta tarde a las 8. Y le habéis colgado las cortinas, le habéis puesto el cuadro, está todo montado. Todo, todo, todo. Esto es una alegría. Pues Antonio, me encanta conocerte. Igualmente. Hemos venido a la Avenida del Mayorazgo a conocerla. Soy de los más antiguos de los negocios que lleva aquí mucho más tiempo, pero hay otros también que llevan un poquito menos tiempo. Sí, sí. Acaban de abrir una cafetería muy buena aquí al lado. Aquí al lado, ¿no? ¿Qué tal el café? Bueno. Buenísimo. Buenísimo. Te invito a un café. ¿Va a cerrar ya? Muy bien. Es que a la hora del café ahora, ¿sólo dan café? No, dan café, tienen tapa, dan zumos, helado, tienen de todo. Bueno, mira, Mercedes, tu madre, que el niño lo ha hecho estupendamente. Tú te puedes relajar, que tienes el negocio en muy buenas manos. Antonio, gracias. Gracias a ti. Me encanta conocerte. Y un fantástico tapicero, ¿eh? Nos vamos a dar ese paseíto, este negocio que llevan, no hay menos, ¿no? Sí, lleva poquito tiempo. Pues nada, te dejamos que cierre el negocio. Muy bien. Que nos vamos. Antonio, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este negocio lleva poco tiempo abierto, ¿eh? Hombre, sí, evidentemente, si lo comparamos con la tienda de telas que llevan treinta y tantos años. Su propietaria, una mujer muy joven, Bárbara. Sí. Hola, Bárbara. ¿Qué tal? Bueno, muy jovencísima. Madre mía, eres tú la propietaria. Empresaria. Empresaria. ¿Cómo te animas? Bueno, ya es Bárbara, ¿cómo te animas a abrir un negocio? En tiempos de crisis, nadie se arriesga, pero... Tú dijiste... Para adelante. Si no encuentras, porque buscabas trabajo y veías que... Que nada. Y le ha dicho, pues me lo conto yo por mi cuenta, ¿no? Y por qué decidiste montar una escafetería... Heladería. Heladería. ¿Y cómo lo decides? ¿Tienes alguna referencia en la familia? Sí, llevo el de los 16 años trabajando en la ferrería y ya. Ya sabes, ya sabes cómo funciona, ¿no? Bueno, de momento, abrís a las... ¿A qué hora? 7 y media de la mañana. Madrugó. Hasta las 9. ¿Qué madrugó? Bueno, oye, para ser la dueña y la empresaria, tú dices, pues ya voy a ir a las 10. No, no, no. Hay que estar... Hay que estar muy activa. Tenéis un poquito de todo dulce, ¿no? Dulce argentinos, alemanes, como es el Estudem. Porque esta zona, hay un... Bueno, el cliente es muy español, ¿no? Sí. Pero también se deja caer alguno que otro extranjero. Y agradecen que tengáis esos dulcecitos, ¿no? Esto es a diario, ¿no? A diario. ¿Somos muy buenosos en el barrio? Bastante. ¿Sí? Abres a las 7 y media, desayunos, pero también... Desayunos. ¿Esto del día abierto? Todo el día. Al mediodía tenemos una oferta, esta para el pincho. Ah. Dependiendo del día, tenemos una u otra. Va a ir variando, ¿no? Va a ir variando. O sea, que intentas abarcarlo todo. Sí. Porque luego por la tarde... Otra y vuelvo a la merida. Aquí la gente, como veo, que además es un local bastante grande, que por cierto, tienes elegido un color que es de mis favoritos, el color turquesa, que es un color precioso, muy fresco y hay un montón de mesas que aquí es donde los clientes pueden aprovechar a merendar y luego la parte de fuera. Sí, para el verano. Está muy bien al fresquito. ¿Abriste ese cuándo? En agosto del año pasado. En agosto. ¿Y cómo va la cosa? Bien, vamos mejorando. ¿Por qué tampoco? Bueno, además otra cosa importante, para de cara al buen tiempo, un heladito. Un heladito que no tenemos por aquí. A ver, además una buena marca porque... Lo tenemos durante todo el año. ¿La gente quiere helados durante todo el año? Sí. En invierno incluso piden. Sí. Menos, pero suelen pedir. Y además tenés, bueno, de los sabores estupendos. Yo quiero probar uno. ¿Te pongo uno? Venga. ¿Alguno en especial o...? Pues sorpréndeme, querida Bárbara, sorpréndeme. Venga, a ver si algún sabor así que te parezca así... Vale. Alegre. Venga, vamos a ver si Bárbara nos prepara un heladito. Ya saben que están aquí, en esta plaza estupenda. Eso sí, hay un sitio donde hay un montón de coches, ¿eh? Porque hay una zona de aparcamiento un poco complicada. Pero bueno, aquí digo, de coches tienes tela, ¿eh? Sí. A ver. Para aparcamiento no es. Bárbara. ¿Lo tengo que adivinar o me dices de qué es? A ver si lo adivino. Venga. ¡Mena! Esto me sabe a sabrosón, sabrosón. Sí. ¿Esto qué es? ¿De mojito? De mojito. ¿Pero tiene alcohol? Ese es sin alcohol. ¿Este sin alcohol? ¿Lo hay con alcohol? Tengo otro que es con alcohol y el piñacolada que también es con alcohol y sin alcohol. O sea que tú, en vez de pedirte dos mojitos, te tomas dos helados y te das el mismo efecto. Sí, se supone que sí. Bueno, está muy rico, ¿eh? Está muy rico. ¿Hasta qué hora estáis abiertos? Hasta las nueve de la noche. Ahora mismo en verano intentamos abrir un poquito más tarde, a cerrar un poquito más tarde. Un poquito más tarde porque además por las noches se alarga la tertulia, la gente se queda ahí. Suelen venir más tarde, no suelen venir tan temprano con la calor. Claro, ¿tú de dónde eres? De Marbella. Nací de Marbella. Nací de Marbella. Y tu negocio, bueno, tú ahora mismo estás trabajando tú. Sí. ¿Le dedicas muchas horas? Bastante. Bastante. ¿Y este veranito no va a haber mucha playa o qué? No creo. Pero como es para una misma... Claro que sí. Se agradece. Oye, que se vengan por aquí. Recordamos el horario desde las nueve. Siete y media de la mañana a nueve de la noche. Ay, madre mía, siete y media de la mañana. Bueno, ellos se mantienen que tienen una terracita estupenda, que tienen unos dulces fantásticos. También tienen tubo y pincho a 1,80, que cada día van variando, que tienen unos helados maravillosos. Y sobre todo, que Barbara es una mujer muy joven. Es una empresaria. Hay que apoyar a los empresarios, a los jóvenes emprendedores. Bárbara, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengas mucha suerte. ¿Estás segura que esta no tiene alcohol? No, no. Prométemelo por el nupi, porque a mí me está dando un poco de... ¿Seguro? Seguro. Que me cae de pilla. Es que está muy bueno. ¿Quieres probarlo, Soraya? Bueno, pues venga, vamos a terminar ya en esta zona. Pero, pues bueno. Sí. Gracias. Oye, ¿cómo se llama cebar? Cafe Las Flores. ¿Y por qué Las Flores? Mira, Flores, Las Flores. Oh, mi niña. Pues ya lo sabe, nada más esto es para relacionar, ¿eh? Bárbara, muchas gracias. A vosotras. Bueno, vamos a dar un paseíto y a despedir ya el programa, porque hemos dado un paseíto estupendo por la avenida del Mayoralgo, distrito número 6. Eso sí, algunos negocios ya me han cerrado, pero esta tarde abren, ¿eh? Pues nada, seguimos el paseíto. Gracias, Bárbara. A vosotras. Mucha suerte, ¿estás segura que no tiene alcohol? Bueno, el tiempo ha acompañado nuestra gente también, nuestros comercios, por supuesto, en esta avenida, la del Mayoralgo, que hemos hecho en este programa. Bueno, la verdad es que hoy ya verán ustedes que es mi primer programa sin abrigo, ¿eh? Estoy encantada de la vida. Vamos, los próximos me ven con pareo. Bueno, y como verán ustedes, justo al final de la avenida del Mayoralgo me pasaba con lo del pareo, ¿no? Bueno, es en los juzgados. Así que vamos ya al juzgado, a ver. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Pues nada, que les vea hasta la próxima, la próxima programa. Vente, vente, Soraya. Esto estamos aquí, esto parece callejero, viajero. Bueno, pues en el juzgado nos quedamos. La próxima semana habrá otro programa, otro distrito, otra calle. Pónganse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de visitar su calle, conocer su vida, conocer sus vecinos. Es súper divertido. Nosotros nos despedimos en la avenida del Mayoralgo, en los juzgados, donde se imparte justicia. Adiós. 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 Adiós.